Siempre te tendremos presente, nunca te olvidaremos Miki, mi querido Agapito, descansa en paz. Una luz en el mundo de la comedia se ha apagado, y es que perdió la vida Miguel Hernández, a sus 48 años. Mejor conocido como Agapito, del programa Cero en Conducta, programa que después cambió su nombre a La Escuelita, La Escuelita de Jorge. Programa bastante exitoso en Televisa. Esto fue confirmado ya por Andrea Legarreta y por el Burro Van Ranking en el programa de hoy, quienes expresaron sus condolencias. La razón del deceso se desconoce completamente, y es súper raro que de pronto haya partido, puesto que recientemente en su programa de YouTube hizo todavía videos con sus personajes. Y esto lo mencionan en el programa. Nos da mucha tristeza porque el actor Miguel Hernández, quien diera vida al personaje Agapito en Cero en Conducta y La Escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ha perdido la vida. Tenía 48 años de edad y se desconocen los motivos de su partida. Enviamos un abrazo muy cariñoso y nuestras condolencias a su familia. Que descansa en paz, Miguel Hernández tan lindo, simpaticísimo, y gracias por todas las risas que nos regalaste. Él hizo todavía al mariachi rosado y a Agapito Melo en su programa El Show de Agapito en YouTube. Su sobrina fue quien confirmó la partida vía Twitter, por medio de un tuit. Cero en Conducta, La Escuelita, fue parte de mi infancia porque mi tío estaba ahí. Agapito acaba de perder la vida y nunca había visto llorar tanto a mi papá como hace una hora por su primo. Que en paz descanse, mi querido tío Miguel. Gracias por tantas risas, enseñanzas, por querernos tanto. Hasta el momento, ninguno de sus compañeros del programa ha mencionado algo al respecto. El que sí expresó sus condolencias personales fue el burro Van Ranking. Lindísima persona, lo veías y te saludaba con una sonrisa. Es lamentable y lo recordaremos siempre, por supuesto. Él menciona tuvo varios acercamientos, precisamente con Miguel Hernández. La verdad es que yo también crecí, mi infancia se basó también en Cero en Conducta, programa que disfrutaba muchísimo y vaya que Agapito Melo nos hizo reír demasiado. En paz descanses, Miguel Hernández. En paz descanses y gracias por todos estos años que nos diste de risas y mucha comedia. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y también aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. A veces noticias buenas y a veces un poco lamentables como esta. Pero siempre nosotros trayendo lo mejor para ti. Yo soy Claudia Bigman, estás al Muro de la Fama y nos vemos en otro video. ¡Gracias!